Durante el mes de julio y agosto se realizaron más de 100 estudios mamográficos correspondiente a la campaña de mamografía organizada por la Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú. La doctora Verónica Antín, médica ginecóloga obstetra, que se desempeña en el Hospital Municipal y en el CAPS del Barre Unión, nos comenta los resultados obtenidos. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Verónica Antín, soy médica ginecóloga y obstetra, trabajo acá en el hospital y también en el barrio Unión. Bueno, la campaña empezó el mes pasado, la verdad que hubo mucha concurrencia, las mujeres se presentaban en su centro de salud más cercano y después les daban los turnos y venían acá a hacerse la mamografía, se realizaron más de 100 estudios. Realmente la convocatoria fue muy buena, esperamos que cuando se plantee nuevamente este tipo de campañas vengan muchas más mujeres, la verdad que tenemos un equipo de alta generación, realmente tenemos muy buenas imágenes, se han hecho algunos diagnósticos de enfermedades mamarias, por suerte no muchos de patología maligna, pero sí de enfermedades mamarias, que las mujeres que si no se hubiesen hecho la mamografía no se hubiesen llegado a su diagnóstico. La mujer viene, se hace la mamografía y dentro de la semana se le da el resultado. Bueno, la mamografía es un estudio de diagnóstico para las enfermedades mamarias, es de suma importancia que la mujer se haga una mamografía después de los 40 años, en aquellas mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama, la mamografía se empieza a realizar a partir de los 35 años, en Argentina hay 5.000 muertes por año por cáncer de mama y más de 20.000 casos nuevos de cáncer de mama por año, con lo cual es sumamente importante la realización de este estudio. No molesta, no duele, hay mucha información errónea sobre el tema, la mujer tiene temor, que molesta, que duele, realmente no es así, es un estudio rápido, es sencillo, como dije recién, acá hay muy buena imagen para hacer un diagnóstico, o sea que rara vez hay que repetirlo, y es una vez por año. Así que la mujer tiene que conocer que a través de la mamografía se diagnostica el cáncer de mama. Sí, por supuesto, pueden venir acá al hospital de lunes a viernes por la mañana, se dan los turnos y toda aquella mujer mayor de 40 años que tiene que venir con orden médica, se puede realizar la mamografía. Nada, que vengan al hospital y se hagan los estudios porque tenemos todo, todo para hacerlo.